¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno Tenemos la oportunidad de subir a arena 7 Vamos a intentar Bueno, ahí está Tenemos la oportunidad de subir a arena 7 Y perdón por el ruido que acaban de escuchar Se abrió una puerta aquí, cerca de mi pieza Ataco así Y pongo bala a Valkyria para defender Si por ahí quieren tirar algo Y sabía que iba a tirar algo No, te va a morir Ay, se murió Bueno, pongo virus acá para defender De la Valkyria Que no llega, sí Sí, señor, no llega Muy bien, maguito No sé por Yo tiene tarde prácticamente Los bariles, a ver Vamos a preparar el caballero cuando Cruce la mitad Ahí está Preparo acá a la princesa Que sé que no hace mucho daño por ataque Pero hace Sí, bien Por lo menos no va a hacer demasiado daño Oye, no No te abuses Leches preparadas Ojalá Ojalá, ojalá, eh Tal vez el video sea muy corto A lo último voy a hacer tres partidas No quiero que solamente sean dos Y es que sí Voy a terminar haciendo tres partidas Porque no voy a ganar esta Y todos dirán Así es Así que confianza que te tienes Es que sí Es Virlo lo único que tenía para defender tanto Sí, señor Princesa acá Bien, bien Bien, bien Hicimos daño No van a llegar acá Los dos se murieron No, no, no Flechas, por favor Flechas No, no llegaron Ay, no No sé por qué me preocupo mucho Ay, no Se está empezando a tardar mucho la conexión Lamentablemente es así ¿Por qué? No sé Antes de este video no estaba haciendo así Pero nosotros estamos ya dejando el de la torre O me defiendo, o me defiendo, eh O me defiendo, o me defiendo ¿Qué? ¿Con eso acaba todo? Sí, porque el dragón es todo detenido Sí, 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 sí ¡Bum! ¡Bum! Bien Arena Ay Por poco y me hace torre, eh Bueno, ahora sí Arena 7 Arena 7 Y ahora Solamente falta Lo último A ver Última partida, señores Si esto sale bien Va a ser un video muy bueno Para darle la bienvenida a esta legendaria Y sé que es mi primera vez subiendo a Clash Royale Y le voy a responder a la pregunta de por qué no lo había subido A ver Voy a pasar un poquito de volumen de Clash Royale Voy a decir por qué no lo había subido desde el principio Ay Ay, 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 ay No me está gustando esto, pero Ya Por lo menos el príncipe va a estar prácticamente muerto Sí Príncipes aquí Para defender los dondes Y no sé Bueno, como va a tardar un poquito en llegar hasta el medio Ay Ok Él también está atacando No me defiendo porque Bueno Pues, ¿qué tengo para defender? Nada Vean todo el daño que me quito Hay que aprovechar que no se está defendiendo No Muy tarde La puse muy tarde La puse muy tarde La puse muy tarde Ay Capallero Y no llega Acá Por suerte como no está tirando nada más que el príncipe Puedo defender Adiós, 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 adiós Voy a esperar A ver Quería esperar a que cargara el elixir Pero esto me puede hacer mucho daño No, 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 no Ok, sí, bien No quería tirar el valiel de duendes, pero lo tuve que tirar Ay, hijo de puta Adiós Está muy pesado A menos que le haga la torre ya Esto va a terminar mal Es que vean Estoy esperando a que me llegue el elixir suficiente como para atacar Ya, me la juego, me la juego, me la juego Ya llega el doble del elixir Así que tiro acá esto Y espero un caballero Bien, bien, bien Flechas No, no hizo falta Bueno, para acá sí va a hacer falta, obviamente Solamente un bárbaro va a hacer un poquito de daño Ay, 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 no, 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 no Cuanto daño tiene ya mi torre Menos así Menos así Pongo la valquina porque eso Yo sabía que iba a pasar De todo tengo que preparar Me hace torre a medida de eso Me hace torre así que Atacando No me la hizo Vamos señores Bien Muy buen video a mi gusto Recuperando la arena 7 En video Y bueno Y aquí está mi clan No es creado por mi Posiblemente me cree un clan Dejenme en los comentarios si quieren que me cree un clan Así todos los suscriptores entran Y bueno Espero que les haya gustado este video Y princesa La legendaria Tuvo un regreso Bueno un regreso ¿De qué estoy hablando? Un Recibimiento Aceptable Espero que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima Y ahora no se pueden quejar de la inactividad No 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 ¡Suscríbete!